Siéntate, Peter. Pero, madre, no estoy de servicio. Disfruta tu desayuno, siéntate. Es que yo debería estar atendiéndola. Peter, siéntate. Desde hoy en adelante, ese será tu lugar en la mesa. No quiero incomodar a los chicos aquí presentes. Aquí se sentaba su padre. Peter, estamos contigo. Sí, Peter, mi papá perdió su asiento en esta mesa. Nadie lo obligó. Bueno, está bien. Lo haré solamente por hoy. Ay, Susan. Gracias. ¿Qué te están queriendo? ¿Café? ¿Cómo? ¿Café? Sí, con tres cucharadas de azúcar. Ay, y huevos, queriendo los revuertos, poché o mereto. No, huevos, pero a la inglesa. Ay. Aprovecho en contarles que las fotografías de Cris están siendo muy exitosas en la galería. ¿Tomas fotos? No sabía que tenías ese talento. Sí. Frank, él puede tomar las fotos para tu perfil. Ya tengo mi fotógrafo personal para mis redes sociales. Bueno, igual es un hobby, nada más. Qué modesto, Cris. Pero podría tomarnos las nuevas fotos familiares. Pienso renovar todas las de la casa. Bailas muy bien, Giro. Qué noche, qué noche. ¿De qué hora estando ahí? ¿Es tu vaca? No, te tomé una foto, mira. Están buenas. Mira. ¡Oh, sugoi! ¡Oh, Cris, vaca! Pérez, no haciendo ángulos de Giro, pues. Tomando otra, por favor, por favor. Ya, te tomo otra. Sí, claro. Así. Eh, ya. Ah. Giro, voy a seguir mirándome. Ya. Va, eh. En uno. Ah, seguí diciendo sen no en japonés, ¿no? Sen no en tomando, ¿no? Ahí. Sen no. No, Giro, ¿puedes no mirar la cámara? Estoy tratando de que las fotos sean espontáneas. Oh, guacarivas. Ajay, espontáneo. Sí. Espontáneo. Giro, pudiéndose a ser espontáneo, yo sé. Así, ¿no? Ajá, sí. Ahí. Uno, dos. Giro, por favor. No, déjame eso. Vaca, vaca, tonto. Vaca, gira. Ya, ahí va. Ahí va. Sí, no. Ay, Giro, no pudiendo, disculpando. ¿Por qué no bailas? ¡Ay! Ay, Giro, no pudiendo, disculpando, 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 discul Ahora quiero que descubras nuestro futuro. Ahora sí, yo sé muy bien, eso será para siempre. Francesca, ¿te has dado cuenta de la magia que aparece entre nosotros cuando estamos juntos? Francesca Maldini Di Paolo. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Y también te hizo el show del chocolate? Ese truquito, donde mete el anillo en una bola y se derrite con chocolate caliente. ¡Se lo hace a todas! ¿Todavía sigues sintiéndote tan especial, ma chérin? Siempre fuiste un farsán. No, 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 no… ¿Qué estás haciendo? Disculpe, don Gilberto, le tomé una foto sin pedirle permiso ¿Tú tomas fotos? Es una antigua afición que estoy retomando Bien, ¿me puedes esperar un momentito? ¿Ahorita regresas? Sí, 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 claro Muchacho ¿Me tomarías una foto con mi palomita? ¿Quieres que le tome una foto con su...? Sí, hace tiempo que no nos retratamos juntos Sí, claro, ¿por qué no? Ya, espera, espera, espera un rato Tengo que arreglarla Para que se vea bien Ahora sí Listo ¿Cómo se nos ve? Muy bien A ver ¿Eh? ¿Salió bien? Sí, sí, sale muy bien ¿Don Gil? Joven, ¿qué hace? ¿Qué hace? Me gustó cómo te caía la luz Cómo me gustaba tomar fotos Era lo único que hacía cuando estaba en Barcelona Podía pasarme horas haciendo lo que es, tía Para que veas que jorgar no fue lo único que hice en España Así parece ¿Y es muy difícil utilizar esa cámara? ¿Nunca has usado una? Ay, cómo cree, si se ve que causan un ojo de la cara Ven, ven, te enseño Mira ¿Ves por ese huequito que está ahí? ¿Y acá cómo hace el diafragma? ¿El diafragma? ¿Qué te ríes? El diafragma es un músculo que nos ayuda a respirar Ya, claro, sí En este caso es como un ojo Deja entrar más o menos luz Y bueno, acá está el foco Sí, mira, agárrala ahí Y apretas aquí Y vas a ver que se va a hacer foco ¿Viste? Sí, se puso más nítido Y cuando quieras, apretas más fuerte y se va a tomar la foto ¡Qué bonito! Toma una Y ahora la ves aquí Y de pronto llegaste a mi vida Iluminaste mis días No puedo dejar de pensarte ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!